buenos días chicos bienvenidos al laboratorio de ciencias hoy les voy a mostrar cómo hacer planetas es así vamos a obtener un experimento que nos va a permitir fabricar planetas espero que les guste hoy les voy a mostrar qué materiales son necesarios para hacer nuestra fábrica de planetas vamos a tener que usar aceite agua alcohol un frasquito transparente o puede ser un vaso transparente cualquier tipo jeringas o goteros algunas cucharitas una varillita o una cuchara en este caso colorantes de acrílico óleo si tienen si no no es necesario si no consiguieron unos recipientes para poner nuestro aceite en nuestros colorantes y unos palillos para mezclar bien vamos a preparar primero nuestros colorantes para eso vamos a tener nuestro aceite antes de empezar algo importante fíjense que yo puso mantel abajo o mantel o una servilleta un cartón un papel porque vamos a trabajar con aceite bien colorantes y también alguna ramirita camiseta vieja o su guardapolvo vamos a poner un poquito de aceite en cada uno de nuestros vasitos o tarritos y ahora vamos a preparar los colorantes yo en este caso uso rojo y azul y lo vamos a mezclar y lo vamos a mezclar con una cucharita o un palito si no tienen colorantes no es necesario usamos el aceite pero tiene que ser colorante acrílico y lo vamos a mezclar con una cucharita o al óleo y lo mezcla muy bien lo mejor mezclado posible y ahora vamos a hacer con el azul tengan mucho cuidado con los acrílicos porque manchan la ropa bien mezclado hasta que tendrían que mezclarlo y bien mezclado y seguimos con el siguiente paso bien una vez que quedó bien mezclado los colores con el aceite lo pueden hacerse con ayuda de un pincel le pueden servir también ayuda a un adulto tengan cuidado de no ensuciarse si no tienen acrílico no importa lo hacemos solamente con aceite tengan mucho cuidado con la ropa y con la mesa en lugar de estar ahora vamos a tomar el frijito vamos a agregar agua y alcohol más o menos la misma cantidad el agua lo vamos a agregar ahí en el medio sin que tomen las paredes ahí sin que tomen las paredes bien ya pusimos el agua ahora va el alcohol agregando el alcohol hay que tener sumamente cuidado para que no se mezclen el alcohol con el agua tienen que quedar separaditos por lo cual hay muchas formas de hacerlo una de las formas es apuntar a la pared y tirarlo suavemente y otra forma es utilizar un palito, un muchillito, una cuchara y lo van tirando de esta forma creo que muy despacio para que el alcohol no se mezclen para que el alcohol no se mezclen van a ver que se va a formar como un hilito de separación ahí se ve por aquí lo ven ahí como una pequeña separación yo le voy a agregar un poquito más porque tiene que ver más o menos la misma cantidad de alcohol que agua más o menos ahí no sé si llegan a ver la separación está por acá bien ahora vamos a crear nuestros planetas para eso para eso vamos a tomar unos colorantes con jeringa o gotero y vamos a tomar absorber con el gotero la jeringa ahora con la jeringa vamos a ir y vamos a soltarla poquito dentro de la mezcla y dependiendo el tamaño de la gotita acetalega es nuestro tamaño de planeta planeta bien podemos agregar diferentes colores yo agregué varios planetas de otros colores fíjense si no se mezcla muy bien la tinta o el acrílico se va a hacer el fondo pero fíjense que se van formando los pequeños planetas y que van girando como si fuera un sistema solar hay que tener mucho cuidado cuando usan la jeringa porque si aprieta muy fuerte sabe muy fuerte el chorro y es el pigmento al azar entonces hay que tener mucho cuidado si tienen un gotero mejor bueno espero que les guste un saludo grandote chau chau